Llegó a Bogotá la antorcha de los Juegos Mundiales de la Policía que se disputarán entre septiembre y octubre en la capital del país. El evento reunirá a más de 700 deportistas. Luego de recorrer más de 12.700 kilómetros, la antorcha de los Juegos Mundiales de la Policía llegó a Bogotá. El fuego de las justas que tendrán como sede a la capital entre el 26 de septiembre y el 4 de octubre, viajó desde Kuwait, Asia, para habitar su nuevo hogar. En 25 años de historia de la UCI nunca han habido en los Juegos Mundiales que aglutinen tantas disciplinas y tantos deportistas de todo el mundo. Así es que tendremos deportistas de primer nivel, deportistas policías que están algunos incluso en ciclo olímpico y pues ser los dueños de casa pues nos pone muy muy felices. Conocida como protectora de la humanidad, esta antorcha fue entregada por el director de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino y el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, al marchista colombiano Luis Fernando López. Él es un hombre que ya ha estado en tres olímpicos, ha ganado medallas, se está preparando muy bien y aspiramos que él sea uno de los hombres que esté en los podios correspondientes, en este caso en particular de la marcha. A mí me gusta que estas cosas sucedan, que en la vida muchas veces pasa la vida desapercibido, pero estos instantes son los que le encuentran un sentido no solo al deporte sino a la vida en general. Esta será la primera edición de los juegos que reunirán en la Escuela de Cadetes General Santander a 700 deportistas de 54 países que competirán en cinco disciplinas, atletismo, natación, ciclismo, tiro y tecuando. Qué buena conclusión con el deporte, también se le encuentra el sentido a la vida.